Música Amigos de la pesca del día Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En donde vamos a estar aquí Echando el rato a ver que nos pica Miren camaradas de la pesca Se acaban de revisar Una gordita Música 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 Marricona Marricona Camaradas de la pesca El rique está muy flojo No hemos pescado nada el día de hoy Esperemos otra media horita Si no pica nada No vamos a empezar a tirar camaradas Estuvo muy rojo el pique aquí Son de pedia de damar En los ríos de son pedia de damar Tiramos aquí unas Unas coreanitas Y tiramos Unas líneas de agua En las líneas Nuestras carnadas que Que Hicimos el día de hoy Pues Para tirarle Con la de fondo Este tipo de Frigo molido Con Semillas Rigo Maíz Alimento de Collo Un poco de colorante Esa fue nuestra masa Que vamos a tener Para comprar la de fondo Y Y Para las coreanas Así No hemos conseguido nada Eso Presumimos nuestro Nuestro estuche Que hicimos en la pesca De un día Un estuche Para nuestras cañas Que nos creamos Este pequeño estuche Espero y le guste Estuvo muy flojo el pique Esperemos que Para la siguiente vez Tengamos un poquito Más de Más de suerte Cámaras Esperemos una media hora Más Si no cae en nada Luego retiramos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.